Si bien todos somos celestes en este trabajo de hace muchos años en esta línea de la Unión Cívica Radical, también somos todos radicales y creemos que el radicalismo tiene necesidad de abrir sus puertas y su campo de acción, de pensamiento y de debate en otros espacios. Hemos transitado en estos últimos dos movimientos de elecciones en las PASO y en las elecciones de octubre un importante número de personas que se han acercado al radicalismo pero que no se identifican con ninguna de las líneas pero que quieren participar. Ante esta demanda que hay que escuchar a la gente, hay que escuchar lo que quiere la gente, hemos pensado de que conformar un espacio de participación donde ellos puedan debatir y plantear ideas en un espectro más amplio, más abarcativo de todos los sectores intelectuales, sociales, que se genere una posibilidad de debate para un plan de acción en mira del 2015. Nosotros creemos que la sociedad nos ha dado un respaldo importante en los resultados de las elecciones y no debemos defraudarla. Y también hemos visto entre líneas los resultados de las elecciones donde se ha perdido en los departamentos y se ha perdido, y esto va más allá de quién hizo bien las cosas o quién hizo mal las cosas, va a una cantidad de gente que no responde quizás a las líneas pero sí a la imagen de las personas que son representantes y que a lo mejor hay que darle más espacio de participación a nuevos candidatos, a nuevas miradas, a nuevas experiencias o a algunas personas que vienen trabajando desde hace mucho y necesitan ser puestas en el debate de la participación. Yo personalmente estoy muy agradecida de todo lo que a mí la línea me ha dado. Creo que yo también he generado mucha confianza en quienes me han elegido en los distintos espacios de trabajo. Lo he hecho con mucha responsabilidad, con idoneidad y con esfuerzos personales muy grandes. Por lo tanto, creo que tengo la autoridad moral para poder tomar una decisión, la libertad democrática para identificarme con Ricardo Guzmán por quien yo he trabajado muchísimos años a la par de él y he visto su proceder, he visto su idoneidad, he visto su honorabilidad y creo que la sociedad hoy está pidiendo imágenes que representen valores importantes para la convivencia y el futuro de nuestra sociedad. Nosotros estamos viviendo a nivel internacional descontentos, conflictos y acá mismo en la ciudad por esta falta de un trabajo de identificación del progreso, no solamente de una ciudad, sino de la provincia y de todo el país. Y generar políticas que tengan que ser de Estado tiene que ver con personas que respetan los valores cívicos de todas las líneas políticas para que la gente no sea destruida por estas amenazas de las debilidades de los políticos que a veces de turno están trabajando para una mirada muy tubular. Por lo tanto, buscar personas que tengan esta identidad del progreso, del desarrollo, más allá de los límites de los partidos políticos, son personas que se deben rescatar.